A los que piensan que todo les va a caer del cielo, que uno tiene que esperar que le den oportunidades, que pendejos, uno se da sus propias oportunidades. Se ocupan huevos para estar en donde estoy, los sacrificios me hicieron como soy, iré a mis viejos batallar y en caliente me fui a jalar. Me identifico diferente a los demás, muy diferente a mi propia mentalidad, hoy la gente piensa que todos van a estar a su favor. Primero busqué mis sueños, me cerraron muchas puertas, no todos te dan la mano y gente que te pisotea para bien verse caer. Me la aplicaron muy bien, le trabajé derechito y no le pude progresar, me dieron la escolita para poder consolar mi forma de volar, si los puede impresionar. Gracias por ver el video.